Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Mientras estamos viviendo la era más importante de esta inflación provocada por fundamentales, sobre todo en Rusia y Ucrania, en Estados Unidos hay tiendas departamentales que están midiendo sus compras desde septiembre cuando en años anteriores compraban de una manera masiva porque regularmente el cede de daño es cuando se excedían las compras, había muchísimas ventas. Y ahora no, ahora están comprando mucho menos, afectando los canales de suministro. Les recomendamos sobre todo empezando ya el último bimestre del año que tengan cuidado con el dinero, con sus finanzas personales. Tengan cuidado y hagan compras inteligentes. Y bueno, sean ustedes bienvenidos a Open Vision Radio Podcast, episodio número 13. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast, con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales, todos los derechos reservados. Abriendo la conversación. Análisis de mercados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al análisis de mercados. En la semana tenemos a Andrés Selvacobos, presidente de Killing Group. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y Sofía Nava, nuestro coche financiero aquí en Open, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, pues prácticamente vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno, seguimos con el tema de la inflación, las perspectivas inflacionarias que estamos viviendo y lo que se espera en el cierre de año. Y también la área de oportunidad que Andrés nos va a platicar. Me gustaría empezar primeramente con Sofía Nava con respecto a las perspectivas de inflación. ¿Tú cómo ves, cómo se ha comportado, sobre todo en las cadenas de suministro? Ok, Carlos, sí. Bueno, ese tema es muy interesante porque afecta directamente al consumidor, al que directamente va a adquirir sus productos en las tiendas de autoservicio. Ahora que viene una época fuerte en cuanto a ventas que se han registrado en años anteriores y igual a promociones de fin de año, es muy raro que ahorita las cadenas de suministro están implementando pues estrategias de reducir por ahí sus inventarios. Esto es, no saben si están previendo que a lo mejor no haya las mismas ventas que en años anteriores. Esto es pues para ellos reducir su impacto, ¿verdad?, en sus empresas principalmente, bueno, pues al vencimiento de los productos, pues al pago de sus proveedores, en los productos en específico en cuanto a vencimientos por caducidad o por que se pasa de moda pues ciertos aparatos tecnológicos o incluso pues la ropa, ¿verdad?, que está de moda. Entonces están previendo, ¿verdad?, o siendo más cautelosos ante esta situación que está aconteciendo porque también pues el consumidor se ve más cauteloso en cuanto a sus compras, a reducir ahora sí que básicamente lo que más necesita y dejar a un lado pues bueno algunos proyectos de compra de productos de tecnología o de en específico pues bueno ahora sí este línea blanca o cuestiones así que puedan servir para necesidades principales de su casa, pues lo están dejando como que en segundo término, ¿verdad?, previendo pues esta situación. Otra estrategia que están implementando pues también las tiendas de autoservicio es hacer distintas presentaciones en cuanto a sus productos para que los consumidores pues no vean por ahí este un alza impactante en los precios en cuanto las tiendas están manejando sus productos en distintos tamaños y bueno pues a lo mejor que sea más accesible al consumidor. En general, bueno pues son estrategias que están implementando pues tanto las empresas y tanto nosotros como consumidores viendo de qué manera pues podemos ir avanzando con esta situación económica, ¿verdad? Tenemos que pues ahora sí que ser muy creativos. Fíjate que el gobierno federal hace poco hizo un convenio con las principales tiendas de autodescuentos como Sovian y otras marcas importantes, Walmart, precisamente para hacer un plan, un convenio para que no se ha afectado la salsa de los precios de la canasta básica. Este plan, ¿tú cómo lo ves, Andrés? Pues mira, me parece interesante al final lo que yo creo que todas las economías del mundo buscan es controlar la inflación y es algo que ahorita por la pandemia, por la guerra, por todo el entorno económico global que tenemos ha sido la principal presión de todas las economías, ¿no? Entonces, me parece atinado. Creo que tienen que buscar cómo controlar o invitar a participar en una estrategia macro a ciertos sectores. El sector de autoservicios es clave definitivamente. Controlan mucha de la cadena de suministro de alimentos, que es pues nuestro día a día donde todo el mundo nos abastecemos de lo que consumimos diariamente. Entonces, definitivamente es algo que creo que es un acierto. El tema de las alzas de las tasas es algo que también está apoyando, digamos, esa estrategia de control de inflación. Y bueno, definitivamente es algo que vamos a seguir viendo. Yo creo que todavía en el 2023 y hasta el 2024 es cuando estamos previendo que pueda haber ya un aterrizaje, ¿no? Que vuelva otra vez a estimularse la economía para volver a agarrar esa inercia que había traído en los últimos años. El día de ayer hubo un reporte por parte del gobierno de Estados Unidos sobre una recuperación levemente del PIB. Más sin embargo, la economía se mueve de fundamentales. Más secuestiones técnicas, análisis técnico es más fundamental. Todavía hay muchos fundamentales pendientes. Todavía seguimos con la situación de Rusia y Ucrania, que es una situación que todavía no ha llegado a un fin. Ya nuestros analistas internacionales lo comentaron, que en cualquier momento puede haber algo que se pueda afectar. Pero también desde el punto de vista empresarial como empresario, el cuidar tus lujos, el prevenir que no tengas unas pérdidas, que es lo que comentamos ahorita hace un momento, el cuidar las compras, porque precisamente el comprar en exceso en algo que no era normal, no es común, porque año con año las compras desde septiembre eran para las ventas del último trimestre del año, prácticamente del último lo que es el mes de diciembre, que es cuando se vende tu alimento, pero ya están viendo que probablemente tienen miedo de que se les quede mucho, porque al final de cuentas son lugares que compran la gente que menos tiene, y la que menos tiene es que son las personas más afectadas cuando hay una inflación, y ante una estamplación que todavía no es suficiente y no ha habido realmente una recuperación, pues eso marca una estrategia que tenemos que tener cuidado, sobre todo en las familias. ¿Tú qué opinas, Sofía? Sí, bueno, pues a fin de año, que como dices tú, que las ventas vienen en alza, que vienen muchas promociones, pues ahora sí que hacer nuestro presupuesto en casa, de qué es lo que realmente necesitamos, y pues sí dejar una parte para ahorro e inversión. Para eso, como comenta Andrés, estos meses subsiguientes que todavía están con incertidumbre de la situación económica que se está viviendo en el país como en el resto del mundo, y que todavía no vemos alguna solución, como lo mencionas tú, de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y que bueno, pues siguen habiendo esa alzada de tasas para controlar la inflación, aunque a veces los datos que ya se muestran, como lo comentaste, el PIB, pues que dan un poco respiro a la economía, pero no así, aún todavía falta muchísimo en que podamos ver un poco la salida a toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, pues ser cautelosos, creativos. Si me permiten comentar algo, yo creo que también hay un efecto de ajuste, digamos, de los inventarios de las grandes cadenas, porque las cadenas de suministro durante la pandemia se volvieron un caos, o sea, hubo mucho desabasto, hubo mucho descontrol, hubo llegadas fuera de tiempo, fuera de temporada, entonces yo creo que están también haciendo una especie de ajuste esas grandes cadenas, además de obviamente ser conservadores y ajustar su ciclo productivo. Pero bueno, es algo que sí creo que puede estar también afectando y justo de lo que están ahorita corrigiendo, esas grandes cadenas para tratar de tener una liquidez sana que no les va a traer problemas ahorita con la temporada que viene, que es la del cierre de año. ¿Qué recomendaciones puedes dar en este cierre de año para las compras ante una situación infracional importante? ¿Qué puedas tú recomendar? Sí, pues muy bien, se vienen, como te comentaba, muchísimas promociones de fin de año para adquisición de productos, bienes, servicios, y pues bueno, todos queremos, pues ahora sí cumplir con nuestra familia, pero pues son otros tiempos, entonces sí hay que ser más cautulosos en nuestras compras, verdaderamente en lo que sí requerimos, y lo que es de momento que pueda esperar un momento para hasta no ver una situación más estable, para así nosotros, pues consolidar más nuestra economía familiar. Evitar las compras emocionales y hacer más compras inteligentes. Exactamente. Bueno, por un lado está la parte de que son más afectados ante la inflación, como las personas que tienen menos, son las más afectadas, pero la parte de las oportunidades, Andrés Selva Cobos, como presidente de Killing Group, hay una área muy importante, yo veo que la área de las bienes raíces en cuestión de poder tener ampliado su portafolio patrimonial, yo sé que tú manejas ahí lo que es la parte inmobiliaria en Texas, ¿qué oportunidades puede haber ahí? Bien, mira, en Estados Unidos durante la pandemia el sector de la construcción siempre fue cobijado y lo consideraron un sector estratégico donde de alguna manera ellos pues trataron de mantener con dinámica la economía y la verdad es que se notó. Y, sin embargo, ha habido un fenómeno interesante de migración de mucha gente que está viniendo de California y otros estados donde la tasa impositiva es alta viniéndose para vivir, tanto en Texas como en Arizona, principalmente. Y en Texas particularmente, en la zona de Houston, Austin, Dallas, son polos de desarrollo muy interesantes donde realmente la demanda está superando la oferta. Entonces, ese déficit es lo que hace que los precios se hayan elevado. Ahorita hay un ingrediente adicional que es el de las altas tasas, el ajuste que se ha hecho de las tasas de los créditos hipotecarios y de construcción. Y esa parte es la que de alguna manera puede llegar a desacelerar esto, pero de ninguna manera lo va a frenar porque hay una necesidad per se. Entonces, esa parte es la que yo creo que vale la pena ahorita definitivamente aprovechar. Va a haber oportunidades. Obviamente también el mercado cambió un poco con esto de las altas tasas en el sentido de que antes era completamente de vendedores. Ahora ya se balanceó un poco esa palanca de negociación a la hora de estar queriendo comprar tierra, de estar pensando en comprar una propiedad para remodelarla, etc. Entonces, eso ya de alguna manera balanceó un poco las fuerzas, porque sí estaban increíblemente cargadas hacia el lado de los vendedores. Era increíble cómo listaban una propiedad en el mercado y la propiedad te llegaban 50, 60 ofertas y el vendedor se daba el lujo de escoger la más conveniente. A veces hasta 20, 30% más del precio listado. Era una locura. Entonces, eso se está dando de manera un poquito más controlada. El polo de desarrollo de Woodlands en la zona de Houston es algo que también está ganando mucha atracción de gente porque ha sido nombrada por segundo año consecutivo, si mal no recuerdo, el mejor lugar para vivir en Estados Unidos. Entonces, eso le ha traído una cantidad de interés y ha sido muy atractivo para toda la gente que quiere moverse a Texas. Entonces, alrededor está creciendo también por lo mismo. Y bueno, al final del día es un motor que te está trayendo dinámica y mucho desarrollo. Definitivamente, yo creo que es un buen momento para diversificar tus portafolios, para buscar invertir allá en Texas y seguramente vamos a ver esto todavía varios años porque el déficit, hace poco estaba viendo un reportaje que era cerca de un millón de casas de déficit. Fíjate, la demanda sobre la oferta. Y si cuando hay crisis, cuando estamos viviendo épocas de crisis complicadas, casi siempre las personas tienen que, como que van mucho por los bienes raíces. Me ha tocado saber cómo eran los inversionistas y el área de Texas está por encima. Invertir ahí, pues obviamente en una propiedad, pues es una división que podría dejarles varias opciones. Me imagino yo que es venderla después, rentarla, y ahorita hay muchas aplicaciones como plataformas digitales como Airbnb y como otras que es fácil inclusive administrarles y rentarla, que también requeriría una rentabilidad para las que quieran una propiedad. Claro, y diversificarte que al final es algo interesante. Pues muy interesante, pues muchas gracias compañeros, Sofía, por participar aquí en la Anoes de Mercados y Andrés, bienvenidos también a esta sección. Y pues bueno, nos despedimos los dos para la próxima. Esto es Open Vision, radio podcast. Regresamos. Open Shows presenta Alex Sintek en concierto. No te pierdas este magno concierto el 25 de febrero en el Show Center Complex. Boletos a la venta en Superboletos. 25 de febrero, Alex Sintek en concierto. ¡No faltes! Esto es Open Vision, radio podcast. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision, radio podcast. En esta ocasión tenemos a una persona muy reconocida como productor. Su carrera inició a principios de los años 90 en Televisa, donde participó en programas como Plaza Sésamo y Furcio. Se comenzó a visualizar con la dramaturgia de Lucas y la publicación de su primer libro Colorín Colorado Este Cuento Aún No Se ha Acabado. Se construyó con el monólogo A Vivir, que sigue presentándose tras 17 años interrumpidos. También cuenta con distintos libros de su autoría. Entre ellos Nos Tomamos Un Café y su puesta en escena 22-22, misma que ha permanecido por más de 11 años en cartelías de teatro. Videos virales en redes sociales, teatros llenos, cada noche y libros que han convertido en Osindo Pirón en uno de los actores y escritores más grandes y libros de México. Bienvenido, Odín. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues sí, todo eso he hecho. Qué bárbaro. Lo que hace el querer sobrevivir. Pues fíjate que no se sobrevive sin tener talento y un estilo peculiar. Y México te conoce como una persona diferente. Parece que sí. Es increíble como la gente me, uno, me perciben esto. no sé por qué me perciben sin filtros cuando tengo filtros. Si tengo filtros, tengo el filtro de la decencia y de la bondad y de la otredad de pensar en las otras personas. Filtros tengo, lo que pasa es que no son muchos. Sí, definitivamente. Pero eso habla de tu sinceridad y tu transparencia. Yo creo que la gente de repente está poco acostumbrada a decir lo que piensa porque qué van a decir las otras personas y qué van a pensar y no voy a pertenecer. Yo la verdad es que desde chavito no pertenecí porque siempre fue muy raro pero tampoco nunca me importó mucho pertenecer o no pertenecer entonces creo que eso me ayudó mucho a poder ser pues muy honesto. Te digo, de nuevo, mi filtro es la empatía, mi filtro es el no dañar a otras personas, el no agredir de manera innecesaria o simplemente por el hecho de agredir a alguien más. Pues sí, definitivamente. Odín, fíjate que en la OCD en su evaluación de PISA que donde miden la lectura, la matemática y la ciencia en México estamos, si no estamos en el último, estamos en el último lugar. Yo considero que México y Latinoamérica hay mucha ignorancia, no leemos mucho, mucho menos la ciencia, ahorita pues ya no la tenemos en la prueba de la ciencia, pero mucho tiene que ver por costumbres y creencias limitantes del dinero por costumbres. Yo creo que no es un problema de inteligencia financiera, sino de inteligencia emocional. Para ti, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo. Yo creo que nos, tenemos un montón de creencias que incluso pueden llegar a romantizar la pobreza, que pueden llegar a romantizar el no luches o no pidas más o quién eres tú o desde la creencia incluso religiosa de los pobres en el reino de los cielos, ¿no? Creo que muchas cosas vienen de ahí y aunque la gente quiera luchar, hay un poco hay un poco de mérito en la pobreza y en el no tener y en el no merecer. Sí, fíjate que son más bien a veces por costumbres familiares porque el papá es esto, el hijo tiene que ser esto y el nieto tiene que ser esto. Entonces, se les complica. los hermanos de quién eres tú para pretender ser más, quién eres tú para pretender hacer de menos a la vecindad, ahora eres mejor que nosotros y eso entropeza mucho. El ser rico es malo, el pobre es bueno y todo ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál fue tu primer ingreso? ¿Lo recuerdas aún? No recuerdo exactamente cuánto fue, pero sí le saqué una fotocopia y lo enmarqué. Me contrataron como director en un... Hace mucho tiempo, los 100 años de la comunicación, el explanado de la comunicación ahí en Eje Central en la Ciudad de México se hizo una expo de la comunicación donde había pues todo, televisión, radio, comunicaciones en transportes y todo, todo. Y a mí me tocó trabajar en un stand de Televisa donde se presentaban escenas y les enseñaban a la gente un trucito de cómo funcionaba, cómo se grababa una escena con actores, cómo se pasaba a editar, todo eso. Y ahí me tocó dirigir a los actores en esa expo. Fue el primer trabajo que tuve como tal ya bien y que se me pagó bien y guardé el primer cheque y le tomé foto porque lo tenía que cambiar para poder tener dinero pero le saqué una fotocopia y ese fue el primer trabajo que tuve. No me acuerdo exactamente la cantidad pero tampoco fue mucho pero sí fue importante. El éxito se basa a base de errores que es lo que marca la experiencia. El éxito no se da por sí solo. Hay que cometer errores para poder aprender y madurar. ¿Cuál fue el peor error financiero o que hayas invertido y que eso te haya ayudado a crecer? Perdiéndose crece. ¿Cuál fue ese momento para ti? Fíjate que no tengo alguno en específico como tal porque pues soy actor y no me tocó no ha tocado todavía como invertir en ciertas cosas más que en mis propios proyectos que eso me ha llevado a cosas muy buenas. Pero creo que mi gran error de joven cuando empecé a ganar dinero fue esta romantización que también tenía que ver con no tener dinero de gastarme el dinero porque para qué trabajo si no es para gastar. ¿No? ¿Para qué trabajé si no es para darme lujos y para darme y para lo que sea? Yo creo que sí es cierto y lo más difícil fue o es para la gente creo vivir entre el sabes esta filosofía de la vida se acaba tómate ese vino cómete el chocolate comparte los zapatos porque la vida es corta pero pues también la vida puede ser larga entonces no gastes en zapatos innecesarios no te tomas todo el vino y no te comas el chocolate y es ejercicio porque igual duras mucho tiempo y vas a estar padeciendo no tener dinero más adelante entonces si alguien me ha explicado que que era bueno ahorrar que era bueno en su momento después lo aprendí y eso me llevó a sobrevivir esta pandemia todo el dinero que ahorré pero si alguien me ha dicho ahorrar te va a dar libertad de movimiento en este marco social en el que vives donde el dinero es importante te guste o no y donde el dinero es real te guste o no lo compartas o no entonces ahorra gástate un dinero sí date el lujo ve haz el viaje tómate el vino pero también guarda porque no va a haber eventualmente y este dinero en nuestra ciudad te va a comprar margen de movimiento ¿las compras emocionales sanan? por un momento sí lo que pasa es que yo creo que el asunto del ser humano lo terrible del ser humano es que vivimos una paradoja donde sí las compras emocionales te sanan por momentos y a veces una te ayuda a salir adelante y ya cuando la tristeza es demasiado profunda no te vas a pagar ninguna compra emocional pero si es una pequeña depresión con un heladito se te quita ¿no? cuando no cuando es más profunda pues por muchos helados y muchas casas y muchas cosas no vas a llegar la diferencia lo importante sería poder entender la diferencia cuando es mi tristeza sí se quita con un helado y cuando mi tristeza no se va a quitar ni siquiera con un con un bote o una casa o un departamento en Manhattan entonces yo creo que va más profundo de simplemente decir no te lo va a quitar o si te lo va a quitar sino saber de dónde viene tu tristeza para saber con qué te la vas a curar fíjate que María Félix decía que que el dinero no lo es todo pero calma las ansias sí también Mafalda Mafalda decía algo bueno a través de Mafalda decía el dinero no es la felicidad pero se da una maña para imitarla es cierto ¿no? o también está otra de la felicidad está en las pequeñas cosas una pequeña mansión un pequeño yate una pequeña fortuna gente que con lo que tú comentas la libertad financiera para muchos con cinco mil con veinte mil con cien mil y hay gente multimillonera que tienen todo pero no tienen libertad ¿para ti qué es libertad financiera? la libertad financiera finalmente para mí Odín Dupeiro es no tiene que ver con la felicidad existencial ¿no? la felicidad existencial es diferente o la libertad existencial la libertad de poder hacer lo que así te dé la gana con o sin dinero como decía el rey yo sigo siendo el rey con dinero o sin dinero eso es importante pero eso está personal pero en el mundo en el que vivimos la primera de las libertades es la económica no tener que depender de tu papá o de tu mamá o de un jefe o de un trabajo que no te gusta y eso te lo da el ahorrar ¿no? cuando eres ama de casa por supuesto que puedes ser una ama de casa y dedicarte a tus hijos por saber que eso es un trabajo que además de que no es remunerado más que con emoción y gusto y alegría pues cuando te retires no hay retiro para la madre ¿no? porque los hijos no tienen la obligación de mantener a la madre si son buenos hijos y son unas buenas personas y la madre ha sido buena pues seguramente la mantendrán y la ayudarán hacia adelante y la ayudan pero a lo mejor los hijos tampoco tienen la capacidad económica para mantener a la madre ¿no? y entonces la madre se divorcia y se queda sin dinero y se queda sin nada y dedicó toda su vida a algo siempre la libertad la primera libertad es en este mundo en el que vivimos es económica ten tu dinero ten tu trabajo ten tu ahorro ten la manera de poder renunciar a tu jefe porque no soportas ese trabajo y podrás echarte cuatro meses sin trabajo mientras buscas otro no así la libertad de maniobra que pueden tener o la no libertad de maniobra que pueden tener los millonarios que son esclavos de ese trabajo si me explico si me explico que son esclavos de ese dinero que es diferente el conquistador por cuidar su conquista se convierte en esclavo de lo que conquistó y así como te conviertes en esclavo de cien mil pesos porque es lo que tienes te puedes convertir en esclavo de cien millones el chiste no es ser esclavo de eso sino que sea una herramienta claro hablar de dinero es hablar de tiempo ya hablábamos ahorita de costumbres y creencias el tiempo no nos da la suficiente importancia hay gente quizás yo he sabido esto antes pero pues no lo sabían el tiempo marca pues muchas cosas en la vida entre ellas la libertad financiera el patrimonio inclusive la salud yo creo que sí definitivamente el tiempo es algo que los seres humanos tenemos la no sé si la facultad o la arrogancia de medirlo porque finalmente los animales somos la única especie que considera el tiempo los animales nunca llegan tarde en ningún lado ni se celebran sus cumpleaños ni hacen toda esta misión que somos nosotros del tiempo pero me parece que entre interrogante y funcional lo necesitamos para poder entendernos a nosotros mismos y dentro de eso pues las enseñanzas llegan o no llegan a tiempo según pero nunca por eso dejan de ser importantes y esto yo lo aprendí me hubiera gustado aprenderlo cuando empecé a ganar dinero me hubiera gustado que me lo explicaran antes de ganar dinero para decir ah voy a ir ahorrando tendría mucho más ahorrado lo aprendí tarde y puedo ahorrar menos pero nunca es tarde siempre está tiempo porque llegó en el momento en que llegó y ya no estoy hablando de una inteligencia llegó cuando tenía que llegar mágicamente no llegó cuando llegó porque así llegó no me conviene o no me conviene eso ya depende de cómo la interpretación que yo haga y cómo lo capitalice a mi favor llegó cuando llegó no nunca es tarde en ese sentido y entonces creo que el tiempo sí evidentemente marca un ritmo pero no tiene por qué definirte por completo si estoy siendo claro en lo que digo y no me queda muy claro a fin le cuentas el tiempo es marca y abarca todos los todas las cuestiones no solamente el dinero sino de la salud o sea el tiempo lo dedicas para hacer ejercicio el tiempo lo dedicas para ahorrar el tiempo lo dedicas para trabajar que el trabajo que el dinero es trabajo que dedicas un tiempo para poderlo cobrar a final de cuentos y que también es algo que inviertes finalmente inviertes tu tiempo en algo y también tu tiempo por ejemplo yo cuando tenía un exceso de trabajo antes de la pandemia que yo necesitaba fusiones todos los días y nada más estaba tan con hambre de vivir de sobrevivir porque venía de ser un actor que no tenía dinero que había pasado ya tres veces por una crisis económica espantosa porque así es de la vida del artista entonces tenía este asunto de ahorrar y ahorrar y trabajar y trabajar y llegué a un momento que dije no voy a trabajar estos días pero hay mucho trabajo pero no porque sentarme en mi casa descansar y arrascarme la panza es costo de operación también descansar vacacionar divertirte es costo de operación entonces para poder trabajar mejor también tienes que tomarte esos tiempos claro definitivamente Albert Einstein decía que el que no conoce el interés compuesto la paga y que la conoce la cobra que te ubica en esto no entendí el principio que el que no conoce Albert Einstein decía que el que no conoce el interés compuesto la paga y el que la conoce la cobra ¿tú qué opinas yo creo que sí finalmente la realidad estoy hablando justamente sobre esto en el nuevo libro yo lo pongo así la realidad la realidad es honesta es clara es buena le entra se presenta puede ser terrible la terrible es de ilusión la es que uso la palabra que no puedo usar la reclam es una grosería pero la ilusión te cobra con intereses es decir el precio que te cobre la realidad por entrarle a lo que hay tengo cáncer me tengo que divorciar tengo que hacer tiene un costo pero el interés que te cobra la ilusión de no va a pasar va a cambiar tú no ves la realidad la ilusión tiene un interés que es altísimo te va a cobrar mucho más alto de lo que te cobre ver la realidad y eso me refiero con quien se dé cuenta de ello podrá ganar sobre el interés de la gente que se hace tonta y o ahorrarse entrándole a la vida como centra todo lo que yo hago lo llevo al lado humano porque finalmente de eso soy como artista lo llevo a esta cosa próxima que le dé un sentido porque finalmente ¿de qué sirve a mí o de Indupadirón entender cosas muy profundas o científicas o económicas si no puedo aplicarlas a mi vida cotidiana? Claro para ti Odín ¿tú cómo ves la educación en México? Pues ahí vamos dando la educación en el mundo la veo un poco complicada y estamos empezando a hacer cambios importantes pero no los suficientes yo creo que la educación tendrá que ser este lugar en este este espacio la escuela tendrá que ser este espacio donde vas a aprender sobre diversidad y sobre otras cosas que son mucho más importantes que nada más la tabla de los elementos y que memorizar sino entender cosas fundamentales yo siempre he dicho que en la educación nunca nos enseñan que tienes una vida entre tus manos o esto que te decía de cómo vas a administrar tu dinero no te enseñan que tienes que pagar impuestos y cómo funciona el SAT ¿no? que son cosas verdaderamente importantes en la vida y creo que la educación yo que no soy religioso que no soy espiritual que no soy místico creo que la educación está todavía tremendamente cargada de superchería y de cosas que son poco prácticas para la verdadera existencia del hombre en el marco histórico en el que vivimos siempre la educación tendrá que ser definida por el marco histórico y creo que nos hemos quedado atrasados en ese sentido Sí, definitivamente digo, ahí comentamos lo que comenta los índices por medio de la OCDE que realmente nos falta estudiar mucho por recorrer y yo estoy muy consciente que es más por costumbres ¿no? costumbres y creencias que hemos nacimos con ellas y así nos hemos educado y muy pocos han logrado romper esas creencias limitantes que impiden que las personas puedan tener el derecho como dices tú ¿por qué no puedo hacer esto? porque si lo puedo soñar lo puedo lograr como que a veces nos limitamos y nuestros fantasmas están dentro de nosotros ¿no? Lo que creo que pasa es que la gente se escapa para bien o para mal de la realidad hay creencias absurdas como el de no me lo merezco como el de quién soy yo para también hay creencias que me parecen igual de limitantes que son hiper positivas todo lo puedo si quiero lo logro ¿no? viene a ser feliz todos pueden hacerlo todo no todos pueden hacerlo todo no todos pueden ser el número uno no puedes lograr todo lo que sueñes porque si tú sueñas con ser el número uno del fútbol pues nada más hay solo un número uno entonces de cien que sueñan ser el número uno pues solo uno es el número uno no hay cien números unos porque entonces ya no es el número uno en ese sentido creo que las creencias tanto hiper positivas como negativas nos joden yo creo que lo mejor es tratar de ubicarnos en las realidades más tanto factibles como posibles como realizables ¿no? que te haya un margen ¿no? dentro de lo positivo y lo negativo siempre habrá ese gris pero tratar de vivir en el equilibrio del medio una última pregunta antes que nos manden la corte se dice que el éxito de las personas ya sea éxito financiero o plenitud en tu vida es porque encontrás en tu vida en un momento dado ya sea en muy temprana edad o ya como hay una edad para encontrar el éxito es porque encontraron su pasión o sea la verdadera razón de la cual ellos no es trabajo sino que es es algo que les causa pasión y por ende por ende llega el dinero ¿tú qué piensas al respecto? no yo pienso que no yo pienso que no es cierto yo pienso que hay gente muy apasionada que hace lo que ama y que no llega el dinero y no llega el dinero a mí me ha pasado muchos años entonces llegó y llegó por por casualidad pero en el arte que es a lo que yo me dedico pues ahí están los grandes artistas que murieron muertos de hambre con grandes obras increíbles y un talento y una pasión desmerida es más que no se cuidaban por terminar la ópera y terminar esta ¿no? o el cuadro y lo comían y murieron en la pobreza y más adelante ya se convirtieron en estos artistas o ya los reconocieron o ya todo una serie de cosas y pero más que eso sobre todo pienso que está sobrevalorada la pasión y los sueños o sea ¿de qué hablas? pues vivir te puede apasionar vivir bien por ejemplo a mí me apasiona vivir vivir bien vivir bien en el marco de tener una casa tener alimento tener un cochecito poder viajar a lugares o sea vivir lo mejor posible no si puedo tener un mejor coche que mejor sino si es un bochito o es un Tesla pues prefiero un Tesla pero si no bueno pues el que tenga y que me lleve y que me traiga y que pueda viajar si puedo tener un avión privado y viajar cuando se me inchen las ganas pues entonces viajaré en ese momento si no y me tengo que vivir en aerobús de lo que sea pues tomaré y me compraré mi boleto y esperaré y me cancelará y me iré al día siguiente ni modo es la realidad en la que estoy viviendo pero dentro de esa realidad mi pasión es vivir lo mejor posible vivir lo mejor posible estar contento disfrutar la vida comer rico vivir lo mejor posible dentro de mi realidad ¿no? el dinero por supuesto que sirve para vivir mejor para comer mejor para tener un mejor coche para tener una mejor vida pero yo no vine aquí a cumplir mis pasiones y mis sueños vine de vacaciones estoy de vacaciones vengo de vacaciones quiero pasarme unas mejores vacaciones ¿no? lo mejor que pueda dentro de las circunstancias que tenga pero estoy de vacaciones y esta obsesión por tienes que montar tu pasión y vivir y disfrutar por mi pasión es que no me estén llenando es mi pasión que no me estén dando lata es mi pasión y vivir tranquilo y en paz es lo que más me apasiona y para eso pues tengo que ver que necesidades tengo dentro del mundo y la sociedad en el que vivo ¿no? entonces no creo que tengas que forzosamente encontrar una pasión vivir apasionado bueno ¿eres feliz ahorita? yo soy inmensamente feliz y he sido feliz con dinero y sin dinero y he sido feliz con trabajo y sin trabajo y he sido feliz porque le entro a la realidad que es la que tengo y trato de ser feliz con lo que hay no por eso no por eso dejo de luchar no porque mucha gente lo toma como ¿qué me dio creer? ¿es ser feliz con lo que tienes? ¿por qué no luchas por más? voy a luchar por más pero si no llega mientras soy feliz mientras soy feliz cuando venga más pues pues seré más feliz no no ni siquiera eso es cierto no soy más feliz tengo mejores herramientas para ser igual de feliz no soy mucho más feliz que cuando era cuando no tenía dinero nada más estoy más seguro y más tranquilo eso es probablemente la diferencia del dinero te da tranquilidad totalmente de acuerdo Odín ¿cuándo vienes a Monterrey? en finales de noviembre principios de diciembre no me acuerdo la fecha pero yo ya tengo función de vivir ya están los boletos a la venta en el pabellón M estaré presentándome con Navivir finales de noviembre principios de diciembre dénse una vuelta y están los boletos ahí para que nos veamos los boletos de queda los que estén escuchando Radio Podcast Open Mission si nos marcan va a haber cinco pases dobles aquí vamos a poner la pantalla para que vean ahora de Odín que siempre cuando vienes a Monterrey te ha tocado ver desde que vives al Tato Luis Elizondo solado impresionante y ya en esa ocasión el pabellón M va a ser seguro es mucho más grande pero estoy convencido que lo vas a llenar a mí yo espero que sí mira ahorita el teatro está en una crisis por la pandemia y por todo lo que ha pasado y por la recesión económica de una serie de cosas pero finalmente pues hay que trabajar y hay que hacer y la gente que pueda ir podrá ir discutir ahí y nos lo pasaremos bien con lo que hay esperando que pronto esté mejor cuando vengas cuando vengas te voy a invitar un café me parece muy bien muchas gracias y gracias por estar en Open Vision Radio Podcast y bueno pues gracias por la entrevista con mucho gusto nos estamos viendo pronto te mando un abrazo esto es Open Vision Radio Podcast regresamos Open Shows presenta Alex Sintec en concierto no te pierdas este magno concierto el 25 de febrero en el Show Center Complex boletos claramente en Superboletos 25 de febrero Alex Sintec en concierto no faltes esto es Open Vision Radio Podcast continuamos bueno estamos ahora en Open Vision Radio Podcast por Radio Fórmula y tenemos una persona con unas personas más influyentes y respetadas líderes una mujer líder que ante una carrera muy destacada primeramente le vuelve un poquito lo de su currículum fue la primera mujer notaria por oposición en el entonces distrito federal por la noticia 182 magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el noventa y tres y en mil novecientos noventa y cinco ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de mil novecientos noventa y cinco al dos mil quince diputada constituyente de la Ciudad de México dos mil dieciséis y bueno senadora de la República a partir del primero de septiembre dos mil dieciocho hasta ahora en agosto donde prácticamente termina su mandato como presidente del Senado y ahora como presidente de la Comisión de Justicia Olga Sánchez Cordero bienvenida a Open Vision gracias Carlos por esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio por entrevistarme y de verdad te lo aprecio realmente no se ha estado cuenta usted pero tiene una trayectoria muy impresionante senadora mira pues han sido muchos años de lucha y caminar entre muchos obstáculos muchas piedras en el camino a veces muros enormes pero al final del día venciendo todos estos obstáculos incluso brincando de un lado a otro los muros y llegando a espacios que habían estado negados prohibidos unas veces negados otras veces prohibidos para acceder a estos cargos a las mujeres y pues la verdad es que también mi madre mi abuela me dieron mucha fortaleza mucha inspiración para poder llegar a donde a donde he llegado y poder vencer lo que he vencido pues ha sido un reflejo de muchísimas mujeres que de una forma pocas son influyentes como usted y para mí es un honor tener aquí en el programa y pues bueno pensando por una pregunta este senadora ahora como presidente de la comisión de justicia cómo se sintió qué ha visto cómo cómo ve el panorama mira en la comisión de justicia tenemos enormes temas y gran cantidad de ellos pero tenemos dos o tres temas verdaderamente delicados ya para poder sacarlos adelante uno de ellos es el código nacional de procedimientos civiles y familiares ¿por qué es nuestra prioridad? porque tenemos que cumplir una sentencia de la suprema corte que nos da un plazo perentorio para poder procesar legislativamente este código nacional como un código nacional de procedimientos civiles y familiares es tan vasto con tantos capítulos con tantos temas desde un tema familiar la adopción por ejemplo hasta un tema de concurso civil a las personas físicas y a las sociedades civiles toda esta gama patrimonial familiar de derechos en fin todo esto que se tiene que ver que se tiene que cuidar y que se tiene que instrumentar operativamente en un código nacional de procedimientos civiles y familiares es un enorme reto pero hemos avanzado quiero decirte que a mí me gusta mucho más estar ya ahorita en la comisión de justicia porque si bien la presidencia del senado es una auténtica es un honor es una auténtica manera de estar colaborando para que el senado pueda organizacionalmente y operativamente funcionar lo cierto es que mis temas mis temas mis temas pues son justicia así que yo pues estoy muy contenta en la comisión de justicia otro de los temas que tenemos ahí pendientes es la ley de mediación como un medio alternativo para resolver las controversias esta ley te lo quiero decir con todas sus letras es una ley que va a desahogar mucho la tarea de los tribunales y va a hacer que los tribunales realmente realmente conozcan de auténticos conflictos de auténticas controversias mientras que la mediación va a empezar empezar a resolver los temas de una manera básicamente de amigable composición básicamente tratando de que las partes lleguen a un acuerdo y que ese acuerdo ya sea el acuerdo definitivo sin acudir a los tribunales formales en donde pues es un proceso mucho más formal mucho más lento que una mediación y tenemos también por lo tanto los medios alternativos para resolver las controversias que es la mediación otro de los temas que tenemos también en la agenda que me urgiría también sacar es la regulación de la cannabis también hay una sentencia de la suprema corte que no se está exigiendo o cuando menos en el cumplimiento de esta sentencia tenemos que procesar ya la regulación de la cannabis en varios aspectos pero uno de los más importantes es el aspecto por supuesto medicinal otro es el aspecto lúdico para el desarrollo de la personalidad y para estar en sintonía con los derechos de la autodeterminación de las personas y otro es de verdad el tema del cáñamo que también los productos industriales son importantísimos y que hay una beta enorme para la planta en materia del cáñamo que te quiero decir que me voy enterando ahora que el cáñamo sirve hasta para construir elaborar un coche primeros coches por fueron de cáñamo pero que pues obviamente el inicio del acero digo con todo verdad lo estigmatizó para ellos vender todo el tiempo sus aceros y ahora tenemos que hasta la ropa los materiales de construcción el papel el papel de cáñamo para ya no estar tirando nuestros árboles y destruyendo nuestras selvas y nuestros bosques entonces todo esto pues a mí me importa mucho 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 y también tenemos que sacar esta ley otras modificaciones también importantes muy trascendentes que también quiero avanzar en ellas es los delitos de violencia contra las victorias por ejemplo el tema de feminicidios homologar en todo el país el tipo penal de feminicidio porque si no lo tenemos homologado hay hay estados en donde es muy complicado muy complicado que se colme la conducta feminicida en un tipo penal tan rebuscado con falta de taxatividad en fin muy incluso hasta un tipo penal en donde no se sepa exactamente cuál es el tipo penal que se está construyendo oscuro contradictorio en fin entonces tenemos que avanzar en la homologación del delito de feminicidio también tenemos un tema con la ley de trata que no hemos tenido sentencias en la ley de trata ¿por qué? pues porque simplemente este tema del delito de trata es tan difícil de que los presuntos responsables encuadren y encajen su conducta en este tipo de trata que simplemente pues lo hace muy complicado en la realidad a los operadores jurídicos una anécdota ahí por cierto no la di ahorita en mi conferencia se me está ocurriendo en este momento un juez de distrito imagínate nomás la sentencia en el tema de trata dice no puedo no es razonable que un hombre que un hombre que quiera una mujer para la madre de sus hijos la prostituya imagínate cuando precisamente se engancha a estas chicas en muchas ocasiones se les enamora incluso se tiene hijos con ellas y con esos hijos esos hijos van a ser la cadena cadena así las cadenas en las manos de las mujeres verdad para que no se vayan para que puedan ver a su hijo o a sus hijos y para que se sigan para que se sigan prostituyendo por ese padre de sus hijos y el juez dijo no es razonable que se configura un delito de trata de una persona imagínate el sistema patriarcal en el que este juez fue educado no es no es así posible que la quiera para este para prostituirla cuando tiene hijos de ella imagínate nomás es impresionante senador es impresionante los criterios digo con todo respeto no sé de dónde sacan ese tipo de definición o o como se atreven yo creo que hasta esa palabra se atreven a definir esa manera una situación entonces esa también la tenemos que sacar estamos ajustando el tipo de trata de personas estamos por ejemplo en el tema de la no revictimización y el principio de mínima intervención a los menores de edad que tienen que enfrentar un proceso ya sea a los hijos en un juicio de divorcio de alimentos o o ya sea a los pequeños que tienen que enfrentar inclusive sus propias conductas ilícitas ante los tribunales para menores entonces todos estos temas que son verdaderamente importantes relevantes que impactan a la población en una forma directa en una forma que te diré contundente pues hay que tratar y hay que sacarlos adelante entonces yo en ese sentido pues si bien para mí fue un honor ser presidenta del senado de la república ahora te puedo decir que arrastrando el lápiz en estos temas que son mi vida mi fascinación mi entrega mi mi modo bueno mi motivo mi motivo de vida los tenga yo en mis manos para avanzar y procesarlos es para mí de verdad algo es un sueño realizado nos da mucho gusto senadora como piensa porque los tiempos cambian no lo mismo los que vivimos en los 70 60 50 80 ahorita es una evolución inclusive las generaciones son los tipos de situaciones completamente diferentes y yo veo que usted se está adaptando precisamente y está reformando inclusive las maneras de cómo ver las cosas para la justicia y eso hay países que van muy atrasados y nos da muchísimo gusto senadora que usted se está adaptando y nos está ayudando precisamente a cambiar adaptados a esta nueva generación que a veces no lo entendemos pero tenemos que ser justos y el tema de la justicia tanto la justicia en materia jurídica en los tribunales en los nuestros alternativos como la justicia social sobre todo la justicia social que es otro tema enorme pero la justicia social mi querido Carlos fue lo que me llevó a mí compartir el proyecto del presidente López Obrador la justicia social y me llevó también porque mi identidad mi identificación con la vulnerabilidad en que se encuentran muchísimas personas muchísimos millones de personas en nuestro país muchos millones de personas de nuestro país ¿verdad? imagínate para mí lo que significa estar en la Secretaría de Gobernación con estos temas de los desaparecidos de los maestros de todos estos grupos sociales ¿verdad? que tenían una querella y que esa querella ese agravio no había sido resarcido ni siquiera ni siquiera volteado a ver o visibilizado por parte de gobiernos anteriores y sobre todo y esto es lo que a mí me motiva mucho en esta cosmovisión del presidente y sobre todo que les dio visibilidad que les dio y que les está dando una manera diferente hoy en la mañana cuando venía yo a la Facultad de Derecho que estaba yo apoyando imagínate a la esposa de un costurero que me hace algunos remiendos ahí en mi ropa y que tenía un tema de salud muy fuerte de hospital en hospital hasta que afortunadamente logramos que la atendieran en un hospital de unas piedras tú sabes que las piedras en el riñón son tremendamente dolorosas entonces pues todas estas cosas que no tienen los servicios de salud a su alcance y que vamos a hablarlo con toda transparencia y con toda responsabilidad la educación pública a nivel superior se privatizó se privatizó no se le invirtieron en las universidades públicas y no había alternativas para que naciera pobre que tuviera un acceso para no no morir pobre y tampoco los servicios de salud los servicios de salud privatizados privatizados entonces pues esto realmente el avance y ojalá el presidente tenga éxito en consolidar o cuando menos si no él su sucesor en consolidar un sistema de salud universal y un sistema educativo que le dé oportunidad a todos y a todos los mexicanos de tener otra alternativa de vida otra otros sueños que realizar muy bien senadora para no quitarle mucho tiempo tres preguntas ¿qué tan qué tan casada está ahorita con la 4T? perdóneme ¿qué tan casada está ahorita con la 4T? yo continúe con los principios y los valores que tiene la 4T por supuesto C Carlos C tú estás en Monterrey y yo voy a Monterrey cada tres o cuatro semanas mi esposo es de general Terano goleón él está ahí y la familia de él se dedicaba a las huertas de cítricos y como no naranjeros son tan cítricos completamente esa región exactamente entonces pues yo conozco muy bien desde que me casé con él hace 54 años voy a Monterrey conozco a la sociedad regia conozco que no son muy afines a la 4T en muchos casos ¿verdad? pero yo te quiero decir que platiqué muchas veces con el presidente en estos tres años que fui secretario de gobernación y lo que sí te puedo decir y asegurar es que él me decía que si no había este vamos a hablar de esta transformación y yo me se lo voy a traducir a mi a mi concepción como mujer y madre si no para el presidente se tenía este parto este parto doloroso si no se iba a avanzar en el cambio de una estructura económica y social distinta y política distinta entonces él cuando habla de la transformación habla de un cambio radical y al hablar de un cambio radical ¿no? pues es un cambio en donde los intereses las estructuras crujen el establishment se mueve no y entonces pues hay que entenderlo en su dimensión claro la historia por supuesto juzgará esta transformación que es la autodenominada cuarta transformación y tendrá al final del día su juicio histórico pero que sin duda y por eso también simpatizo con el movimiento no estoy no estoy militante simpatizo con el movimiento y soy afín al movimiento ¿por qué? por estas alternativas porque no podíamos seguir dejando a la mayoría de nuestro pueblo en la ignorancia con falta de salir con falta de oportunidades con falta de recursos con sueldos miserables porque además nos engañaron Carlos nos dijeron desde hace tres o cuatro décadas que si subían los salarios mínimos se iba a disparar la inflación se iba a venir la devaluación o sea todo estaba sustentado en los miserables salarios que ganaban nuestros obreros y nuestros trabajadores hoy se aumentó el salario mínimo 70% 70% si hemos tenido inflación pero yo cuando dejé Bruselas hace unas cuantas semanas que me venía a México después de haber estado en la Unión Europea con el tema del acuerdo global que me pidió Marcelo que desde el punto de vista del Senado y la República fuéramos a hablar del acuerdo global con Europa yo dejé Bruselas y la inflación estaba en Francia sobre el 9 sobre el 9 y es Europa y es Europa y es Europa una pandemia en donde cierras cierras la industria el comercio el turismo donde cierras escuelas donde cierras todo en todo el mundo en todo el mundo no es fácil recuperarte y gracias fíjate lo que te digo gracias a la política del presidente de adelantarle las pensiones a los adultos mayores de adelantarle las becas no tuvimos no tuvimos problemas sociales más fuertes en la época de la pandemia porque cuando no hay que comer Carlos ahí sí los gobiernos tienen un problema muy serio claro entonces fue difícil manejar la pandemia y si te quieres que te compartan lo que les dije a los europeos me gustaría compartírtelo si es que tenemos tiempo adelante mira los europeos casi no voltean a ver América Latina la verdad de las cosas son sus colonias la África también es su colonia y etc ellos tienen un lo dijo Borrell ayer en una universidad Borrell es el presidente del consejo europeo dijo lo siguiente oigan somos un jardín hermoso hemos cuidado nuestros derechos humanos hemos cuidado nuestro medio ambiente hemos cuidado nuestras estructuras sociales y económicas nos hemos unido pero este maravilloso jardín por más bardas que le pongamos tenemos afuera una selva y esa selva no la vamos a detener en este hermoso jardín sino volteamos y resolvemos también y ayudamos a resolver la selva no el jardín maravilloso que hemos construido en el local y cuando yo llegué esto lo dijo Borrell ayer y cuando yo llegué a la unión europea les dije a los europeos para firmar los acuerdos globales que tienen pendientes con china india mercosur centroamérica méxico ustedes tienen parados todos estos acuerdos oigan oigan europarlamentarios oigan contejo europeo que más les tiene que pasar a ustedes tienen una guerra en europa tienen una pandemia donde no puedo salir todavía tienen un brexit que tampoco lo han concluido no tienen granos porque fue cuando no se había abierto nada de granos no tienen granos no tienen energéticos no tienen gas para enfrentar el invierno de mañana oigan que esperan que esperan para firmar los acuerdos sabes que pasó y me da una gran satisfacción no dejaba yo europa todavía cuando sacaron los europarlamentarios que iban ya a destrabar todos los acuerdos con china con india con este mercosur y con centroamérica y con méxico o sea a ver que se den cuenta en donde viven ahorita los europeos por favor están regresando a las energías de carbón está regresando alemania al carbón está regresando gran bretaña al carbón está regresando suecia maravillosa protectora de los animales del medio ambiente está regresando al carbón y sabes por qué porque su población no se puede morir de frío en este próximo invierno que está para mañana para mañana la geopolítica mi querido Carlos ya cambió ya cambió ya evolucionó ¿verdad? ya sabes déjame que me dé mi celular para que te diga yo qué le dijo el embajador ruso al secretario general de las naciones unidas cuando el secretario general de las naciones unidas cuando el secretario general de las naciones unidas dijo que no dormía que no dormía por la guerra de Ucrania el embajador ruso le dijo por cierto a Juan Ramón de la Fuente le tienen un respeto impresionante dicen que es uno de los mejores y no el mejor embajador que tiene ahorita la la este la ONU en el Consejo de Seguridad le dijo you cannot sleep because of a fresh Ukrainian conflict there are some places no se escuchó muy bien senadora a ver igual igual no puede no puede igual no puede decir si tú no duermes porque porque dices que está la guerra en Ucrania porque no te imaginas en un momento dado que en lugar de ser Ucrania somos Palestina que en lugar de estar en Europa estamos en África o estamos en Asia porque no te imaginas que en lugar de de ser Estados Unidos eres Rusia y porque no te imaginas viendo los conflictos en los que tienes pendientes en Asia en África en otros lados del mundo si y porque solo para que te quiten el sueño igualmente a como te quita el sueño Ucrania que este que profundo no todo lo que lo que comentó que profundo borré no así es que profundo el embajador y estamos viendo otra cosa porque tú sabes que los BRIC se configuraron hace varias décadas por lo menos dos o década y medio y los BRIC sí es una alianza económica pero ¿quiénes son? Brasil Rusia sí sí eso son los BRIC y ya tienen una alianza económica y muy fuerte ojo sí entonces hasta ahí te lo dejo pues muy interesante senora a mí me gustaría antes que nos mandan a corte me gustaría algo que también me gustaría que nos contestara y estamos viviendo viene el cierre de año y es algo más humano en el aspecto de que me gustaría que os diera un mensaje a todas esas mujeres usted es una líder como le comenté es un influyente en las mujeres en todos los mexicanos pero a mí me importa mucho que le dé un mensaje a todas las mujeres que están ahorita en una situación complicada o en depresión o que enciende que les cierren las puertas usted creo que es una una acreditación para que les pueda dar un mensaje y me gustaría que dijera algo para ellos mira el mensaje que les puedo mandar a siempre a las mujeres son dos cosas lo primero que siempre estén en pie de lucha porque hay un embate conservador en contra de los derechos que a nosotros con nuestra lucha se no reconocieron porque los derechos no son una gratuidad del Estado los derechos se reconocen este avance en los derechos de mi generación de las generaciones anteriores y de ellas mismas de estas jóvenes están siempre en riesgo siempre este sería el primer mensaje nunca bajar la guardia nunca bajar la guardia porque puede haber regresiones y muchas veces las propias mujeres aplican a estos derechos por comodidad o por algunas otras razones la segunda el segundo mensaje tan fuerte como este es que siempre tengan muy en alto a sus propias personas su autoestima el poder que tienen como mujeres el poder que no puede ser arrebatado y el empoderamiento que tienen que lograr a través de ellas mismas desde su propio interior hacia afuera pues muy bonito mensaje son ahora la verdad que muchas mujeres como usted dice muchas veces por enamoramiento por otros factores de intereses muchas veces su solución está dentro de ellas mismas como se dice llenarse un poquito de valor y un poquito de autoestima como usted comenta para que salgan adelante pues que bonito senadora la verdad que le agradezco mucho ese tiempo que nos dedicó a Open Vision de fórmula y pues bueno cuando venga a Monterrey me gustaría echarme un café con usted muchas gracias Carlos voy muy seguido y pues cuando gusta ahí Alberto Peláez que nos envió el enlace pues él también viene muy seguido y híjole hacemos yo que una buena charla muy amena gracias Carlos igualmente cuídese mucho y bendición muchas gracias por el tiempo gracias gracias hasta luego adiós y así llegamos al final de Open Vision de Oposcar los invitamos a que visiten la revista Open Vision News en Márquez que son temas muy importantes la música mueve la economía escriben columnistas de la serie de Alberto Peláez Arturo López de Abitos entre otros columnistas visítenos a openvision.mx y nos vemos para la próxima crece tu patrimonio aprende de inversiones maneja con éxito la economía de tu casa y negocio Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña especialista en finanzas e inversiones por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales todos los derechos reservados